Se que hoy me vas a terminar Y eso amor me está matando Hoy te alejas tú de mí, hoy me dejarás aquí Este amor se está acabando Fue tanto lo que te di Mil recuerdos que me dejas Pero llevas tú también Mil recuerdos en tu ser Aunque no quieras así Tal vez alguna flor Me va a hacer acordarme de ti Mirando las estrellas Tu mente hará volverme a ti Mas yo sé que tú te irás Eso no te lo reprocho Porque sé que si te irás De otros labios buscarás Otra boca que te bese Tal vez alguna flor Mi amor me va a hacer acordarme de ti Mirando las estrellas Mirando las estrellas Y otros labios buscarás Otra boca que te bese Música 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 Música